¿Cómo de santo era Pedro en aquel entonces? Te lo digo porque he visto muchas de las fotos que nos has mandado. Aparecéis grupos de chicos, de chicas, pues un grupo de adolescentes de la época. ¿Era suelto luego a la hora de... No sé si le gustaba ligotear o hacía amistades fácilmente. Las amistades fácilmente yo creo que sí, que era muy abierto, ya hemos hablado del tema, pero ligotear es que en esa edad, considero yo, yo hablo por mí, pero estábamos todos apardillados, estamos iniciándonos a conocer el sexo opuesto en el más amplio sentido de la palabra, no teníamos malicia. Entonces, bueno, pues los acercamientos a las chicas te producían una sensación agradable, pero hasta ahí puedo leer, quiero decir, no había un más allá en esa... Pero Pedro tenía una simpatía natural que evidentemente correspondían las chicas de una manera gustosa. ¿Cómo cantaba Pedro en los Santos? Bueno, cantaba. No era un gran cantante ni tenía una gran voz, pero igual que nosotros, o sea, no pongo condicionantes a ese aspecto, o sea, éramos cuatro elementos que nos gustaba tocar la guitarra, que nos gustaba la música, y como tal desarrollábamos una labor momentánea y circunstancial. ¿Y como alumno? ¿Cómo era Pedro Almodóvar? ¿Cómo eran sus notas? ¿Era un tipo atento en clase? ¿Qué nota sacaba? ¿Recuerdas algo? Sí, 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 ahí excelente. O sea, yo creo que existen en el Colegio San Antonio actual, existe documentación al respecto sobre las notas de Pedro, que rondaban todos los sobresalientes, notables... Tan buen estudiante era, era aplicado. Sí, 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 sí.